El 26 de octubre de 2018, la Escuela de Medicina Coronel y Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Zacasa de la Facultad de Ciencias Médicas del Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores Estrada Bado del Ejército de Nicaragua, realizó la octava promoción de doctor en Medicina y Cirugía, Dr. Wilfredo Álvarez Rodríguez In Memorian, graduándose 21 médicos que contribuirán a fortalecer con recursos humanos altamente calificados el Sistema Nacional de Salud. En la ceremonia, el mayor general Marvin Elías Corrales Rodríguez, inspector general del Ejército de Nicaragua, en nombre del general de ejército Julio César Aviles Castillo, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, expresó merecidas felicitaciones a los graduandos, a quienes se instó a desarrollar su ejercicio profesional con sentido ético, vocación de servicio, no escatimando esfuerzos para salvar lo más preciado, la vida, de quienes así lo demandarán. También felicitó al Teniente Jonathan Méndez Rivas, graduado de esta promoción, entregando los títulos de doctores en Medicina y Cirugía y reconocimientos por méritos académicos a los tres primeros expedientes académicos, correspondiendo a los médicos Rodrigo Abel Acevedo Mendoza, María Félix Zelaya Samson y Fanny Paola Rivas Medrano, respectivamente. El evento fue a su vez presidido por la jefatura del Cuerpo Médico Militar y autoridades académicas, y en nombre de los graduados intervino el doctor Rodrigo Abel Acevedo Mendoza, quien destacó sus experiencias académicas. El compromiso adquirido para servir al pueblo de Nicaragua, agradeciendo al Ejército de Nicaragua, al personal docente y administrativo de la Escuela de Medicina por los conocimientos adquiridos, para desempeñarse en el quehacer diario con calidad, calidez y vocación de servir en sus prácticas médicas. La ceremonia de graduación, desarrollada en el Auditorio del Estado Mayor General de Ejército de Nicaragua, Carlos Agüero Echeverría, contó con la participación del personal docente y administrativo de la Escuela de Medicina, padres de familia e invitados especiales.